Hey, bienvenidos a otro episodio más en Orlando Premiere. Este es el show más grande de belleza de todos los Estados Unidos. Aquí están todas las marcas habidas y por haber del mundo de la belleza. Desde estilismo, maquillaje, técnico de uñas, hasta belleza, barbería, todo. O sea, le estoy diciendo que este es el más grande de todo, de la belleza en absoluto. Y vamos a explorar, ver cuáles son las nuevas tendencias, las nuevas clases, todo lo que es nuevo. Yo llego ahora porque esto es mejor así, después de que todo el mundo compró, todo el mundo se hizo de todo lo que querían hacer. Ahora este es el momento de educarnos y buscar el máximo para nuestros salones. La educación es primero y la motivación, eso es lo que nos trae estos eventos. Vamos para encima, Premiere Orlando. El maio de puta. ¡Ay! Chacate esa entrada. Mira eso. Esa entrada espectacular, icónica. El Premiere Orlando. Queen of the South, la mejor de las trenzas en el sur. Oíste, la bestia, síguela en las redes sociales. The Queen of the South South, ¿verdad? Queen of the South 512. Ahí está, ahí ya le ponen hasta el número de Aria, por si es que no me lo pierdan. Te quiero, mi amor. Si vienes pelado para el show, si vienes peladito, te metes aquí y lo que gacha lo gasta. ¿Oíste? Oíste, oíste. PR en la casa. Daniel Lozada en la casa. PR en la casa. Y mira, los latinos no se quedan atrás. Aquí estamos juntos, tío. Ya tú sabes, Zuka, Cama, Starcraft, ya tú sabes. Un party cabrón, ya llegué. Ya llegué. El duelo de los duro pictorinos, una de las voces más grandes de la barbería. Marcelo, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo está la vibra? Todo bien, gracias a Dios. El show es espectacular. Encontrándome con muchos colegas, encontrándome con gente del gremio. Tú sabes que esto es otra cosa, esto es extremadamente motivación. Si los eventos de barbería son un movimiento, los eventos de belleza son otra cosa del otro mundo. Te explotan la cabeza. De tanto que uno ve. 100%. Una preguntita, Marcelo. Controversiar un poquito, pero usted siempre está para esas. ¡Bumba! Parce, ¿cuál es una mala fama del barbero que tenemos que cambiar? Mala fama del barbero. Diablo, déjame ver que el barbero vende droga. Que el barbero vende droga, que el barbero escafre. Hay que cambiar todavía, aunque tú no lo creas. Todavía hay cosas que se pueden apretar en el industria de la belleza. Más en el mundo, en el campo de los caballeros, de la barbería. Porque es algo que nos identifica mucho. Y a veces tenemos esa mala fama de que, ah, el barbero consigue de todo. Sí, tenemos buenas relaciones con mucha gente, pero no quiere decir que todos preguemos con eso. ¿Me entiendes lo que te digo? 100%. Y déjame ver otra, qué sé yo, que los barberos no son limpios, o que el barbero es un fracasado. Son muchas cosas que poco a poco nos hemos dedicado todos los barberos a cambiar la mentalidad de las personas. Y eso creo que es eso. Parce Vitorino, agradezco por todo. Tremendo a Tremendo y a Orlando S&P. Mira, tremendo, cabrón. Tienes que venir tú. Y aunque el hombre está haciendo mejor trabajo, es más. Que te dé la página a ti, que me caíste mejor. Mira esto, este hombre en el 2015. Está grabando, se escucha bien. En el 2015, mira, barbero clase A, el primero. Mira esto, y estamos aquí en Orlando Premier. De esto se trata, conectar con la gente. Esta es la pura motivación. Qué duro. Mi verdadera inspiración. Mira, ahora mismo está Taylor y el compañero en tarima. Están educando, eso es lo más importante en los shows. De educación, chequealo, rapidito. Me lo dejaron calvito, mira. Ya tú sabes. Ahora se parece al mío. Lo maté de una. Lo maté de una. Mira cómo estás sudando. No, mamá, estoy sudando porque hace tiempo no me ponía un traje para un show. Y entonces, pues, nada, cabrón. El calor de la gente me pone así a sudar mucho. Y te vi, me emocioné. Te ves lindo. Agradecido. No, tú te ves muy guapo también. Bello y precioso. ¿Qué piensas de mi nuevo corte? Te ves bien. Te queda bien. Te queda bien. Te queda bien. Si te quedara mal. Pero tú lo tenías así hace como tres años. Lo que pasa es que te coloreaban más. Pero te queda bien así. Gracias. Pero yo dije, ayer se va a cortar el cabello. Y yo dije, ah, pues, se va a hacer algo diferente. Y se tumbó todo el pelo. Cabrón. Tan pelo tan bonito que tenía el cabrón. Un saludo ahí a los latinos. Papi, un saludo a todos los latinos. Tú sabes, los que llevan el movimiento por donde es. Subiendo la vara. Así que, bendiciones para todos esos venezolanos, cubanos, dominicanos, mexicanos, peruanos, chilenos, hondureños, argentinas. Todos los que viven en los Estados Unidos representando, inspirando al movimiento. Vamos para encima, puñetas, porque los barbelos se respetan. Y en la sangre nosotros tenemos este arte que nos lleva a la vida. Eso está bueno. Eso está bueno. Vamos a cerrar con eso. Cerramos. El ganador del Duplicate en el City Barber Expo. El bichote. ¡No! Va a andar contigo, cabrón. Míralo aquí. Mira, ¿tú conoces la modelo? ¡Sach! Me la robaste. ¡El buche! ¡Es el buche! Bueno, corillo. Estas son cosas de última hora. Mi modelo. Tengo un modelo de un compañero de trabajo que su hijo está peludito y quería que fuera mi modelo. Y en verdad el chamaquito tiene buen pelo. Pero no lo quieren dejar entrar. Así que tuve que hacer las movidas de ficha. Vamos a ver si llega. Vamos a ver si lo podemos lograr. Si no tenemos que buscar modelos, como siempre, última hora. Pero vamos para encima. ¿Sabes? La gente mía, a ver, de todo el mundo, de todo el mundo. Ustedes saben que el peso pluma está pegado ahora, ¿verdad? Pues más o menos el peso pluma, pero le voy a llevar el pelo un poquito más arriba. Voy a estar haciendo dos técnicas diferentes. Voy a estar haciendo una que es con cuatro líneas guía y al otro lado voy a hacer una un poquito más avanzada. Voy a hacer textura a la parte de arriba con tijera y a la parte de atrás se lo voy a dejar largo. ¿Está bien? Entonces voy a demostrar cómo utilizar el pluma y cómo llevar ese face a otro nivel. Cómo llevarlo a Photoshop en vivo. Porque mucha gente me pregunta que cómo yo lo hago. Y en estos shows es que yo realmente demuestro. Acuérdense, trímen, cero en el medio, la una y una y medio. Yo no creo que yo lo que te estoy diciendo aquí es la manera 100%. No, no. Esto es una manera en la que yo lo hago. Yo lo que quiero es que tal vez tú te lleves algo y que lo acoples a lo tuyo. Porque yo no quiero que tú seas igual que yo ni mejor que yo. Yo quiero que seas la mejor versión de ti mismo. ¿Me entiendes? Y para eso es que estamos aquí en estos shows. Yo los veo a ustedes. Yo me siento súper motivado. Toda esta gente nueva que yo veo aquí. ¿Me entiendes? Y eso es lo que me hace seguir adelante. Y con las técnicas que veo de todo el mundo, veo, coño, que se la puedo acomodar a la mía. O hablo contigo y me dijiste algo, no, porque yo lo hago así. Y yo, coño, se me queda eso en la cabeza y lo intento en casa. ¿Me entiendes? Pero no te estoy diciendo que lo que yo diga es 100% la única verdad. No, esto es para que tú lo puedas implementar a lo tuyo y sea la mejor versión de ti todos los días. Vamos encima. Vamos encima. Mira, Cristian, ¿está grabando eso? Mira, yo ando aquí con Vilo, cabrón. Con la venta. Oye, el cara... A UV, a UV. Mira, el ganador... Mira, nos apagaron las luces, se acabó el show. Pero férate, férate, esto quedó, cabrón. Mira, el ganador del recorte de peso pluma en Gallimbo. Estudio. Yo le di promo, cabrón, y cuando lo vi, ahí me puse bien contento, cabrón. Te agradecido. Pero es verdad, es verdad. Oye, te voy a decir claro. Rápido, lo primero es saber escoger el modelo. Porque el canvas es el que va a expresar tu trabajo. Y cuando yo supe que yo vi el modelo, le dije, ya, Vilo ganó. No, papi, es verdad, ya de antemano, ya Chente lo estaba diciendo. Yo iba a hablar de antemano. Rompite. Y obviamente dándole la exposición a los demás. No, no. Porque esto no es para uno, nada más. No, son para todo el mundo. Rompite, cabrón, siempre. Ya tú sabes. Ey. Uy. Prende el flash para que se vea para el video. Prendan flashes. Mira, ayúdenme, prendan flashes, prendan flashes. Ayúdenme, ayúdenme, prendan flashes, prendan flashes. Por favor, prendan flashes. Papi, ganador primer lugar de la competencia Levertree aquí en el Orlando Premier. Ya tú sabes, Malu de Barber, papi, se lo llevó. Boricua aquí en Florida representándonos, todos los latinos del mundo. Felicidades, cabrón. Gracias, gracias. Ya no te cabe uno más ahí en la estación. ¿Qué carajo vas a hacer? Gracias a Dios, qué pequeño. A ver qué carajo. Tú dices, ya, por fin. No me di uno tan grande. Gracias a Dios. Qué bueno. Míjate, ya ustedes saben, si cabrón en las redes, vamos encima. Wow. Papi, primer día, don. Pero vamos a empezar en el día de mañana también. Rápido, fácil y sencillo. Wow. Rápido. Segundo día, vamos para encima. Oye, tengo la voz así porque anoche le dimos duro. Checate esta foto. Uy, Dios mío. Es que es padre y cabrón, ¿verdad? Pero, oye, segundo día. Vamos para allá adentro a ver qué se hace. Vamos. J. Mayer. No, no. What's up, my brother? Good to see you. We got a mic though. Where are you today? Okay, go ahead, Gamma. Okay, right here. See you, see you, man. Déjame ver si ya el mocharon ya. Está bien, damma, vamos a hacer una prueba, una prueba. Let me do a test. I need some noise, okay? Quiero un poquito de ruido, okay? Vamos a calentando poco a poco. Okay, make some noise. Woo! Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. You know what? I need more people because I have really good things today. I need, yes, sir. I have a clipper right here. And another shaker. This is gonna. This is the first one. Wait a minute. Let's do this. The right side and the left side. Hey, yo creo en usted, hey. I believe in you. You are here since the beginning. Yo creo en usted, está llegando aquí en el principio. So, I trust you. The right side and the left side. Look. Look what I got. Yo. The line, make a clear line, please. Clear line. Clear line. Clear line. No, no, make a aisle. A aisle. I need a aisle right here. The right side and the left side. Okay? There you go. The right side. The right side. The right side. The right side. The left side. Everybody. 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 Come over here. Let's do. Whoever. Whoever. I'm a little guy. I'm a little guy. I'm a little guy. I'm a little guy. ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, antes de irme, yo tengo que hacer esto. Yo tengo morifuas en la casa. Yo tengo morifuas. Yo tengo morifuas en la casa. Vamos a decirlo. This is from Puerto Rico. Orlando, this is from Puerto Rico. This is for you. This is a... Y yo soy morifuas. ¡Por que tú no acabas! Y yo soy morifuas. ¡Por que tú no acabas! Ahí hay un puñal de lomba encima. ¡Por que tú no acabas! 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 ¡Vamos a llevar por Zucca! ¡Vamos a llevar por Zucca! ¡Dale, gente! ¡Dale, gente! ¡Dale! ¡Dale, mira! ¡Dale, dice! ¡Dale, dice! ¡Dale, dice! ¡Dale, dice! ¡Dale, dice! ¡Vamos a hacer las cosas bien! ¡Vamos acá, mi amor! Esto es para ti, de parte mía. Para ti, por ser un buen modelo, cabrón, y por estar ahí. Te diré para las cositas cabronas. ¿Entiendes? ¡A eso estamos! ¡Mópezima! ¿Cuál es tu Instagram? Guasón Barber. Guasón Barber, sí, Carlos. ¡Mópezima! ¡Miren qué grande es esto, mi gente! ¡Miren a la izquierda! ¡Wow! ¡Los booths enormes! ¡Mira hacia adelante! ¡Wow! ¡Brutal! ¡Enorme! Esto es otra cosa. Con la elite, mira. Mira, este fue el primer lugar en el City Barber Expo. ¿De qué? ¿Qué fue el primer lugar? En Best of Boat World. Best of Boat World. ¿Se escucha? Ahí está. Mira, estoy aquí con él. ¡Duro! ¡Dale tu Instagram! ¡Dale tu Instagram ahí! ¡Presidencial Barber, mi gente! ¡Salud! Desde Medellín, Colombia. Ahí está, puñete. Mira, este. Este no es el bebé. Él se llama el viejo. Embuste, bebé. La bestia. Está tranquilo. Y mira, este. Se llama Jarito. Como los trenes que yo tenía ayer. Jarito. Jarito. Desde Añasco, Puerto Rico. Y mira. Este se llama Bermena. Era el pájaro Mena. Así es. El que más vuela. ¡Échale! Es verdad. El fotógrafo, videógrafo, director. Director de películas pornográficas. Y el que te ganó en Mario Kart. El que me ganó en Mario Kart. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está bien. Está bien, eh. Pero viene el desquite. Así que... ¿Y tú dices? ¿Cuándo? Hoy. Vamos a darle hoy. Yo voy para casa hoy, muchachos. Bueno, pues para donde sea. ¡O vamos online! ¿Tú dices? Sí, yo le meto. Pero yo me hice el pendejo. Se lo robo. Se lo robo todos los días con mi hija. Con razón, cabrón. Estás bien duro. Estás bien duro. Estás bien duro. Estás bien duro. En la camaradería. Y para los que no saben. Más duro. El duro. El que habla más claro. El de Puerto Rico. El que representa los latinos del mundo. El duro de los duros. Cállate ya. Ya, ya, ya. Te amamos Bert. Ya tu sabes los duros. Mira bebé dile adiós a esta gente. Ya veo, bien te. Nos vemos. mi gente mucha enseñanza mucho aprendizaje de todo la vez productos nuevos de todo el orlando premier fue un exitazo espero que se hayan disfrutado a la gente los recortes de educación la motivación todo a la vez vamos a hacer con estos blogs y más de seminarios como esto así que espero que se lo disfruten hasta el próximo que esto mire ya me invito dale suscríbete a este canal